bienvenidos al cuarto aniversario del museo virtual de pachuca esto es la maestra sol cabezas con proyectos culturales como diseñarlos y difundirlos muchísimas gracias por su presencia sol te dejamos gracias carlos bueno primero quiero agradecerles ahí que estén del otro lado muchas gracias por dedicar un tiempo y venir a esta charla que vamos a tener sobre proyectos culturales los saludos a los saludos de argentina a todos y también felicitar a museo virtual de pachuca por todo el trabajo que han hecho estos cuatro años y por invitarme también a formar parte de este festejo bueno les comento como para que sepan más o menos de que se trata todo lo que yo hago y lo que hablo continuamente en mi trabajo yo soy de argentina soy licenciada en marketing yo soy argentina pero vivo en la patagonia al sur bien de argentina estoy muy cerquita acá de la cordillera así que tengo unos paisajes bastante lindos por acá y soy licenciada en marketing soy técnica en comercialización pero a diferencia de todos mis colegas marketineros yo hace ya bastantes años me dedico a todo lo que es el ámbito cultural muchas veces me preguntan cómo fue que terminó ahí mi carrera cómo derivó ahí cuando había tanto comercio para aplicar el marketing pero la cultura siempre formó parte de mi vida desde muy chica tengo una familia que es bastante artista tengo tíos que son músicos escritores payadores como se utiliza acá no sé si hay payadores allá en méxico pero acá en las corridas de caballos se utilizan mucho los payadores que cantan ahí en vivo y arman una letra en el momento como espontánea siempre escribí toda mi vida desde muy chica desde que recuerdo que aprendí a escribir siempre escribí poesía y cuentos y después ya más grande ya con mi hija empecé con la fotografía cuando me recibí en marketing vi muchas herramientas que a mí me sirvieron personalmente para aplicarlas en mi en mi carrera si lo quiero mencionar una manera una carrera artística de poder desarrollarme en el ambiente artístico si bien yo hoy no vivo del ambiente artístico si vivo de mi carrera de marketing pude emplear todas las herramientas para que para poder crecer y poder elaborar proyectos culturales que para mí fueran importantes y también me pasó que al estar en contacto con mucha gente artista de mi familia y también de amigos el ambiente en el que me muevo son todos la mayoría artistas en enseñarles o aplicar las herramientas del marketing que yo haya aprendido en mi carrera universitaria les trajo buenos resultados y eso era agradable verlo y ver cómo crecía entonces ahí es cuando empecé a tomar más en serio este este camino y una vez que empecé en el ámbito cultural nunca más lo dejé y aún hoy sigo me dedico a esto asesorar y a capacitar a emprendedores culturales que es lo que me gusta y dentro de emprendedores culturales tenemos el ámbito del museo el ámbito cultural más allá del artista en sí también todo lo que es la rama del museo los curadores he tenido alumnos arqueólogos antropólogos y bueno y acá en esta zona y muchos museos paleontológicos pero me parece fundamental destacar esto de que en el ambiente cultural en sí muchas veces se tienen mucha muchos proyectos creativos si hay mucha producción artística y lo que siempre tiene a favor que es ese plus extra que yo siempre lo menciono y lo que me gusta hablar cuando hablamos de marketing cultural es decir que el el emprendedor cultural tiene ese extra que es la creatividad que es ese don que ya lo tiene que no lo tiene que digamos que adquirir en otro lado sino que ya nace con este don extra que es la creatividad de alguna idea que tiene en su cabeza poder llevarla a cabo de poder concretarla con sus propias manos si no necesita todo un proceso como un producto como algo que tenga que ver con el ambiente comercial no entonces ese plus extra hace que muchas veces también si bien es muy positivo porque nos motiva porque hay un motor que hace que queramos que esos proyectos se lleven a cabo porque para el emprendedor cultural aquello que lo inspira es algo que lo permite también de alguna manera desenvolverse y crecer también porque es como que el artista que no puede pintar un cuadro o sea no es artista lo tiene que hacer sí o sí para sobrevivir lo necesita es una forma de expresión a diferencia del emprendedor comercial que hace un producto quizás solamente para la venta no tiene otro fin más que eso si deja de vender eso puede llegar a vender cualquier otra cosa si entonces el emprendedor cultural tiene ese plus de que hace algo que realmente lo apasiona si que lo motiva entonces si nosotros queremos que nuestra nuestro producto cultural o nuestro proyecto cultural sea exitoso realmente necesitamos gestionarlo si entonces siempre hablo de que el artista o el emprendedor cultural también es gestor cultural necesita que por ejemplo para hacer un proyecto cultural necesitamos financiamiento entonces no podemos ir y buscar capitales para financiarnos sin un proyecto no podemos sentarnos a hablar y a delirar de lo que nos gustaría hacer y dar ideas sueltas sin un objetivo concreto sin una estrategia de trabajo entonces es necesario contar con estrategias con tácticas con herramientas de gestión que le den un marco administrativo un proceso administrativo a lo que es el proyecto en sí sí porque porque yo quiero llegar a un objetivo quiero lograr una meta entonces si yo no me planteo que desde la gestión cultural un proyecto serio y concreto con objetivos para cumplir y todo lo que acarrea el proyecto que es lo que vamos a ver ahora no en detalle todo lo que implica un proyecto si no lo tomamos seriamente con todo lo que necesitamos en cuanto a recursos materiales y humanos se va a fallar o se va a sostener el tiempo pero ahí como haciendo malabares y sobre todo la parte del financiamiento cuando hay capitales que quieren realmente financiar un proyecto siempre la balanza se va a inclinar por el sí cuando ven que el proyecto es firme muchas veces pasa que la parte artística uno sueña mucho y cree realmente su proyecto pero si no lo baja a tierra por un montón de objetivos claros y acciones concretas es difícil que la otra persona lo vea al proyecto como nosotros lo estamos viendo ¿sí? y no solamente la persona que va a financiar el proyecto que puede ser el Estado como empresas privadas como personas particulares sino también el equipo de trabajo ¿sí? las personas que van a acompañar nuestro proyecto no van a estar en nuestra cabeza ni van a sentir la pasión por ese proyecto como lo sentimos nosotros ¿por qué? porque es idea nuestra entonces si nosotros necesitamos un equipo de trabajo comprometido tenemos que realmente llevar a cabo y bajar a un papel lo que nosotros queremos alcanzar para que la otra persona o el equipo de trabajo se sienta también comprometido con eso aunque no sienta la misma pasión que nosotros pero sí el compromiso por llevar a cabo ese proyecto previamente a ponernos a trabajar en el proyecto que sea que ustedes tengan que tengan ganas de realizar o que ya estén en eso trabajándolo es necesario que nosotros primero busquemos antecedentes ¿sí? por ejemplo indagar sobre la cuestión que queremos nosotros llevar a cabo alguna idea que tengan en mente o algún problema que tengan en su ámbito de trabajo o en donde estén que quieran resolverlo es necesario elaborar un proyecto para poder darle una solución a esa problemática entonces previamente sí o sí tiene que comenzar a hacer un trabajo de investigación ¿sí? indagar, informarse, preguntar, analizar ver si ya existen temáticas parecidas si ya hay propuestas que son parecidas a las que ustedes están pensando en este momento si ya hubo ofertas similares o qué pasó que por qué no hubieron los proyectos parecidos a este antes por qué no se llevaron a cabo es como salir a hacer un testeo del campo ¿sí? yo no puedo abordar un tema si previamente no analizo cómo está el clima afuera de alguna manera dicho, ¿no? yo necesito saber a dónde me voy a meter porque pasa les digo yo todo el tiempo porque me ha pasado a mí particularmente y me sigue pasando que yo esté hablando de esto no quiere decir que no cometa siempre los mismos errores a veces la pasión por algo te lleva a cometer errores como esto tengo una idea que me parece fantástica me parece que va a tener éxito porque es lo que a mí me gustaría que me ofrezcan por ejemplo y no me pongo a evaluar en el mercado donde yo voy a proponer esto no me voy a poner a evaluar las personas que van a recibir esta oferta o este proyecto de qué manera ponerse del otro lado ¿sí? suele pasarnos todo el tiempo cuando nosotros realmente creemos en un proyecto necesitamos en un equipo de trabajo a la persona que nos baje a tierra y nos diga a ver, pará vamos a pensar esto que queremos hacer, que queremos realizar ¿es posible? sí, es posible bueno, avanzamos tenemos los recursos necesarios y no, nos faltaría algo bueno, empecemos a pensar cómo conseguimos esos recursos ¿sí? el público, como pasa también en lo que es el arte sobre todo, el arte contemporáneo bueno, es bastante un ambiente difícil de hacer una pre-evaluación porque es un ambiente muy crítico ¿sí? entonces, si nosotros queremos hacer una propuesta totalmente revolucionaria tenemos que estar atentos a que podemos recibir críticas ¿sí? o tenemos un proyecto que ya se ha hecho antes pero siempre ha salido mal entonces, ¿cómo hacemos para que la gente realmente esta vez confíe en nosotros? ¿sí? es importante que nosotros cuando tengamos un proyecto nos sentemos a evaluar previamente hacer un diagnóstico general de todo de personas, recursos, materiales, info información que tengamos disponible información que nos falte para agarrar un poco más de seguridad en cuanto a los datos que tenemos alrededor del proyecto ¿sí? hay una cuestión en el hecho de planificar que es el hecho de hablar de las estrategias ¿sí? cuando hablo de estrategias hablo de que necesito armar un mapa un mapa de ruta ¿sí? una guía que me diga a mí por dónde es que tengo que ir pasando para poder llegar al objetivo final ¿sí? por ejemplo tenemos el proyecto de introducir el museo en las casas que la gente quiera acercarse al museo pero que en las casas también se hable del museo mediante los chicos ¿sí? que los niños empiecen a pedir a sus padres que quieran ir al museo ¿sí? puede ser un proyecto un objetivo que tengamos para un X museo de una ciudad porque realmente pasa que no va nadie que la gente de la comunidad no se acerca que los únicos que pasan son los turistas y después la familia de la ciudad no va entonces queremos hacer un proyecto para incentivar a las familias de que lleven a sus chicos porque hay actividades para los chicos ¿sí? entonces yo necesito que en mi proyecto haya una estrategia para seguir paso a paso de cómo poder llegar a ese objetivo final ¿sí? para esto a mí me parece muy interesante hay que yo en la presentación que les van a enviar los chicos en el pdf hay un cuadrito que me parece bastante a mí me gusta guiarme con las herramientas bien visuales ¿no? utilizo muchas herramientas visuales que más que nada son recordatorios para que ustedes pongan en la heladera o en la planilla de trabajo que tengan entonces cada vez que se levantan o van a su trabajo y lo ven saben en dónde están saben qué es lo que les falta saben qué es lo que tenían que hacer en el día de hoy es un trabajito que ya hicieron mis colegas vecinos chilenos del ámbito cultural en Santiago hicieron un congreso de gestión cultural muy interesante y de todo el resumen que hicieron hicieron estos 12 pasos para la elaboración de un proyecto cultural ¿por qué no nos explicas el diagrama? ¿y cómo lo implementaste? o en el libro o en otro proyecto que tú quieras para dinamizar un poquito ¿no? ¿todos están de acuerdo con esto? ¿sí, verdad? sí perfecto porfa sí, lo que les quería comentar es que este 12 pasos para la elaboración de un proyecto cultural yo no lo aplico en 12 pasos para mí yo lo resumo en 7 pasos principales porque hay algunas cuestiones algunas preguntas que se refieren a lo mismo como por ejemplo para quiénes o quiénes para mí es la misma pregunta y bien son diferentes públicos uno es para quién está destinado y otro quiénes son los que integran el proyecto ¿sí? entonces esto primero es a modo de ejemplo yo no digo nunca digo que apliquen las herramientas tal cual están se adaptan depende del equipo de trabajo se adaptan de acuerdo al proyecto al tiempo a lo que fue lo adaptan a sus necesidades ¿sí? por eso me parece fundamental usarlo solamente como guía en el caso de de mi libro bueno el proyecto era concretar que salga que tener el libro en la mano ¿sí? que salga el libro esa era la descripción de mi proyecto cultural después otros proyectos que he tenido con respecto a la fotografía que es un proyecto que todavía no lo puedo llevar a cabo porque me falta un recurso muy importante que es el dinero la inversión porque es una inversión muy importante es se llama personajes del desierto yo vivo en la Patagonia en la zona donde yo vivo es una zona de desierto corre mucho viento como en este momento no se siente tanto pero corre viento y no tenemos mucha agua escasea el agua tenemos más petróleo que agua en realidad y el proyecto fotográfico es decir personajes del desierto que es retratar a personajes importantes destacados culturales de acá ¿sí? son personas que se animaron porque no son localidades muy viejas tiene una va a cumplir ahora el martes 25 años 52 años 52 años o sea son ciudades muy jóvenes dentro de todo no son muy antiguas ¿cómo es que las primeras personas que vinieron a vivir acá ¿cómo es que se animaron a venir acá y a enfrentar todo este desierto por su futuro? y sin embargo aún así a pesar de todas las lo que es enfrentar este clima y esta sociedad también lleva adelante su arte ¿sí? porque son personas que pertenecen al ámbito cultural esa sería como una breve descripción del proyecto es decir yo quiero retratar las personas artistas destacados de la zona y por algo es un personaje del desierto porque atraviesan y también soportan las inclemencias del tiempo ¿sí? ¿por qué? es la siguiente pregunta y esta parte es como la más amplia del proyecto sería todo el cuerpo del proyecto ¿sí? porque acá es donde vamos a llevar a cabo todo lo que les mencionaba antes de averiguar los antecedentes de dónde surgió el proyecto ¿qué es lo que a mí me lleva a concretar este proyecto? ¿sí? ¿cuál es la necesidad o la carencia que yo encontré que detecté de alguna manera entonces yo quiero llevarla a cabo o resolverla de alguna manera con este proyecto? ¿sí? acá es donde va a estar incluido también el marco referencial que tiene que ver que concuerde con con el ámbito cultural por ejemplo si el proyecto surge desde un centro cultural o surge desde un ámbito privado o desde el ámbito público estatal las referencias bibliográficas que voy a utilizar de dónde me voy a sostener yo mi marco teórico de mi proyecto ¿sí? sería hacer como un análisis bien profundo ¿sí? de por qué es que vamos a llevar a cabo con qué herramientas justificar el proyecto ¿sí? justificarlo es decir identifico yo el problema digo cuál es el problema que yo detecté entonces en base a ese problema detectado yo lo que hago es justificar el proyecto de qué manera mi proyecto va a solucionar ese problema que detecté ¿sí? no sé aplicado por ejemplo a mi libro y en este caso era como más que nada una necesidad personal de que fue mucho trabajo de muchos años que me pareció que no era positivo que quede guardado en un cajón ¿sí? me llevó mucho tiempo de mi vida ese trabajo de edición de revisión y me parecía como importante dar ese paso de que se publique después en el proyecto fotográfico me pareció una carencia pero y todavía existe de reconocimiento de nuestros artistas locales la gente los ve en la calle y dicen ah él es el que hace monumentos ah él es Aldo que le gusta se la pasa dibujando o sea no valora todo lo que han hecho culturalmente esa persona para la localidad hacia afuera si son reconocidos pero acá localmente no lo son y sobre todo me parece importante también volviendo a los chicos que los chicos no sepan quiénes son entonces yo creo que hay una carencia de que no hay reconocimiento entonces yo intento con este proyecto de que sean reconocidos de que se vea el atrás de la escena del artista de cómo a pesar de que hace esto no vive de eso y tiene que hacer otras cosas hay otra pregunta que está ahí que sería el para qué esta es la continuidad que yo le daría a este gráfico el para qué tiene que ver con esto de la fundamentación que para mí este para qué está incluido dentro del por qué acá están los objetivos generales y específicos con qué fin lo hacemos y qué es lo que nosotros queremos contribuir con ese proyecto para qué lo hacemos cuál es el objetivo fíjense que al momento de nosotros tener la idea de un proyecto fíjense que primero es una idea y después se convierte en un proyecto cuando lo formalizamos cuando llevamos la idea a diferentes procesos y etapas para que se llegue a concretar el objetivo final pueden ser varios objetivos fíjense que otra pregunta que es la que para mí están juntas ustedes en el gráfico creo que la tienen en el paso 4 y el paso 9 algo así que son para quiénes y quiénes para mí es quién en general y ahí hablo del equipo de trabajo a quién necesito yo para que el proyecto resulte y acá otra parte importante la otra pata es el público a quien va destinado el proyecto esta parte del público destinatario es fundamental para qué para esto de lo que nos preguntábamos al comienzo cómo difundir el proyecto cómo armarlo y cómo difundirlo si yo no conozco al público y cuál va a estar destinado al proyecto no voy a saber cómo llegar a ellos o cómo difundirlo si yo conozco a mi público sé que mi público consume para informarse los periódicos locales o la radio o las páginas web o el facebook solamente utiliza facebook o twitter si yo sé que mi público utiliza twitter para informarse y tratar de que mi propuesta mi proyecto llegue a twitter si y obviamente evaluar evaluar después si realmente mi público recibió la propuesta recibió la información del proyecto por twitter y cómo respondió a eso entonces en esa parte como que yo englobo a las dos el público destinatario y también a mi equipo de trabajo a quién necesito para que realmente esto funcione por eso es importante tener en cuenta estas herramientas que acá fíjense cómo yo puse al lado las preguntas que ustedes las encuentran también en el gráfico en los 12 pasos cuáles serían cuáles son las tareas y cuándo si esas también las tienen como continuación creo que paso 7 y 8 en el gráfico pero bueno fíjense que esto se puede ir o sea no es un gráfico estático este de los 12 pasos lo pueden ir sorteando de acuerdo a cómo vayan evolucionando en su proyecto si pero esta herramienta es fundamental para utilizarla en el trabajo en equipo es muy buena la ranilla de gastos es un excel también sencillo muchas veces también encuentran un diagrama de cómo es que se llama este de que no me va a salir el nombre bueno ahora no recuerdo el nombre pero hay un diagrama que se junta esta ranilla de gastos con el diagrama de ganas hacen una superposición y ahí realmente ven cuánto es lo que van a gastar por cada actividad acá en la ranilla de gastos van a tener en cuenta el presupuesto los recursos materiales y financieros necesarios que a diferencia de antes que ustedes se preguntaban con qué que son los costos y los gastos y los recursos materiales acá la ranilla de gastos es lo que ustedes realmente efectivamente están gastando mira eso que vos mencionas es algo fundamental y es es una lucha continua en el momento de que yo me siento con un artista con un emprendedor cultural y yo les digo son emprendedores y que dicen no, yo soy artista pero sos emprendedor ¿por qué? porque necesitas generar ingresos con lo que estás haciendo hasta el poeta más pobre necesita un papel y un lápiz para poder escribir sus poemas claro ¿sí? y si vos querés vivir de eso y no estás vendiendo tu poesía o tu obra tu arte ¿con qué vas a comprar ese papel y ese lápiz? necesitamos nosotros gestionar nuestro emprendimiento para que sea rentable para lograr ese objetivo final que perseguimos todos que es vivir de lo que nos gusta y no tener que trabajar de otra cosa como mencionaba me acuerdo si fue Javier o Einte que dijo estar viviendo haciendo otras cosas para poder sobrellevar la otra que es la que nos gusta realmente hacer y eso no tiene sentido porque nos desgasta y nos hace perder un montón de tiempo y de ganas que podamos estar invirtiendo en nuestro proyecto entonces para esto que vos decís Isidori es fundamental gestionarse si vos tenés un proyecto saberlo gestionar y hay muchas cuestiones que no sabemos manejar por ejemplo si nosotros somos los artistas los que vamos a exponer los que sacamos la foto de lo que enmarcamos nuestra obra pero no sabemos nada de números o de cómo manejarnos con el público o cómo de vender nuestra obra hagamos relaciones o contactos con personas que sí lo puedan hacer que sepan manejar las redes que tengan tiempo como para vender nuestro producto que sepan herramientas que conozcan herramientas gente que conozcan que sepan manejar los números alguien que diga mira tenemos este el dinero con esto podemos hacer tal cosa pero no podemos hacer lo otro así que vamos por esto ordenarnos ¿sí? esto es el tema de paso a paso de poder coordinarnos para decir bueno para lograr este objetivo necesito esto en el caso de poder vender nuestro producto por ejemplo yo siempre recomiendo cuando la gente el público no nos conoce está bien hacer algo gratuito o algo en descuento o algo como un cambio un trueque con alguien más para que nos conozca pero hacerlo al principio está bueno para que nos conozcan pero después que nuestro trabajo tome el valor que tiene que tomar ¿sí? que nuestro trabajo se empiece a cobrar y eso el miedo a cobrar también es algo que tenemos que dejar de lado y sacarnos ¿por qué? porque si sabemos cuánto vale nuestro trabajo el cliente si nosotros sabemos quién es nuestro cliente en este caso nuestro público sería el que va a pagar la entrada o el que nos va a comprar nuestra obra si realmente es el público nuestro nunca nos va a recriminar el precio nuestro público sabe que nuestro trabajo vale lo que nosotros estamos diciendo si nosotros vamos a ofrecer nuestra obra y dicen no es muy cara porque seguramente ese no es nuestro público antes de que bueno se vayan les quiero agradecer que estén ahí del otro lado como hice al comienzo muchas gracias y bueno saludarlos a ustedes de alguna manera también agradecer al resto de mis alumnas que he tenido en México que es un país que va a abrir todas las puertas online de manera online pero estoy más que agradecida por el instituto por el museo que me hayan invitado de ser parte de los festejos y ser parte de esta experiencia cultural para mí es muy gratificante y estoy sumamente agradecida y espero que alguna vez se invierta esto y ustedes puedan venir acá a Argentina también a hablar un poco de su experiencia así que espero algún día saber de ustedes y de sus proyectos y de que pudieron llevarlos a cabo y que se convirtieron en una realidad les vamos a pasar tus redes a todos para que tengan contacto con Sol la pueden encontrar en la página del instituto por el Soledad Cabezas y ahí está y bueno pues les agradecemos su presencia la de la maestra Sol también que está por ahí y bueno pues muchísimas gracias nos vemos mañana y bueno pues y bueno pues